Música Aquí en el rap nací, crecí Lo que tenemos no es porque sí Aquí escribí lo que viví Lo que tengo es porque lo merecí Aquí en el rap nací, crecí Lo que tenemos no es porque sí Aquí escribí lo que viví Lo que tengo es porque lo merecí Vicios, placeres, mujeres, dime qué prefieres ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Vienes a rapear o mueres? No puedes, no tienes, no entretienes a la gente No entiendes, si mientes ya no mantienes tus dientes ¿Comprendes, Mendes? Oh, te repito, pito Como dijo el canito, excitó el micro cuando le grito Y todavía, diga lo que diga Aunque me maldiga, no va a evitar que siga Que le valga barriga, señor verga Escribo lo que quiero, aunque le moleste mi jerga Esta es nuestra era en traseras y balaceras Hasta que te mueras, verás que no es como en San Andréa Somos de adebera, sin fin y suaje en persona No tengo feria, pero tengo el hip hop en forma Tengo una vida con amigos y enemigos Problemas nunca tengo, pero a veces los consigo Firme como siempre y sobre todo en el rap Hoy entra la sin fin con un poco de la swag Si envidia nos topamos, claro no nos preocupamos Le doy gracias a Dios por el lugar en el que estamos Brindo por la vida, también por la familia Las cosas que yo tengo hasta por la envidia Respeto a los míos, claro, eso es lo primero Me lo enseñó mi padre en su punto más sincero Tengo lo que tengo, tal vez porque lo merezco Las oágilas sin fin haciendo el rap más fresco Confumes lo que no tienen, letras malas van y vienen Que quieren, retienen, joden lo que no tienen Copian y descienden, vienen y entretienen Cantan y se duermen, porque no la mueven Copian y descienden, vienen y entretienen Cantan y se duermen, porque no la mueven Escribir rimas es muy fácil y más para mis haters Desde el lado soy Darth Vader con pelo de Iron Maiden No es Melody en China, hay una rap de calidad Corre cuando traiga letras de más para el rapi Sin fin y swag, super bad como mi globi Si morí ayer es por tanto alcohol y compi No comparto ese placer de beber con todos Y trato de tener todo, será mi modo Solo acomodo el rompecabezas como se debe plebe Aquí llueve estilo así que calla y bebe S-I-N-F-I-N en el ring Tiene lo que mueve el día de hoy así que contra estos no puedes Pausa, pongo el stop y lo reacomodo Tengo el modo, señores me reconocen por apodo Acomodo, ideas en renglones y perforo Mancho el tema, devoro y después lo condecoro Así que tienes lo que todos tenemos Somos la versión completa y rompemos todos los demos Sé que no lo vemos, pero su talla es de menos X, podemos subirnos a todos los tiempos Cansa, que siempre quieran colgar de mi panza Pero no tienen el gramo para inclinar la balanza Descansa, tonta ni la paras ni la taja Lástima que ya llenen la cama, les deje migajas Aquí en el rap nací, creas y lo que tenemos no es porque sí Aquí escribí lo que viví, lo que tengo es porque lo merecí Aquí en el rap nací, creas y lo que tenemos no es porque sí Aquí escribí lo que viví, lo que tengo es porque lo merecí Aquí en el rap nací, creas y lo que tenemos no es porque sí Aquí escribí lo que viví, lo que tengo es porque lo merecí Aquí en el rap nací, creas y lo que tenemos no es porque sí Aquí escribí lo que viví, lo que tengo es porque lo merecí